Hola, hola, hola pipiolas, otra vez estamos aquí con una segunda apertura de esta colección tan bonita que ya hemos abierto algunos, ¿no? Bueno, que ya hemos abierto, qué feo que quedó eso, pero bueno, no importa, basta de hablar. Ahí tenemos los que nos tocó en una primera apertura o primer unboxing, esos son los modelitos que nos tocaron en ese momento y ahora vamos a hacer una segunda apertura para seguir viendo cuáles otros nos van saliendo, ¿vale? Yo voy a ir agarrando de los sobrecitos que tengo aquí a mi izquierda y vamos a ver qué es lo que nos va tocando, ¿sí? Voy a agarrar mi cúster. ¿Todo bien, pipis? ¿Qué cuentan? ¿Algo nuevo? ¿Eh? Cuéntenme, ¿qué tal los estudios, las tareas, mucha tarea? ¿Sí? Díganle a la maestra que les den tarea pero que no los agobio tampoco, ¿no? Bueno, si les dan tarea por algo es, hay que hacer la tarea, es muy importante. O que parezca que no. Y digan, el pipi está loco, sí, estoy loco, pero eso sí. Yo también, a mí no me gustaba hacer la tarea, pero bueno, sí me gustaba hacer la tarea, ¿por qué digo que no? Sí, me gustaba hacer la tarea. Sí, no, no era mal estudiante, en realidad era bastante buen estudiante. Cuando fui, me hice grande, como ahora que soy un viejito, me dejó de gustar, pero es necesario, para saber de todo un poco y para aprender cosas hay que estudiar. Así que, bueno, vámonos a nuestro. Shopkins, ahí está. Shopkins, Shopkins, perdón, Jokkins. Estos son los Jokkins. Este que está aquí, guapísimo, guapísimo. ¿Eh? Que no sé qué es. Ustedes miran diciendo. ¿Qué es esto? No sé qué es, pero es muy lindo. Me gusta mucho la combinación, aparte de colores que tiene incluso. Hay un rosado, se convierte después en un turquesita muy suave, muy, muy suave y después en un verde agua. Y ahí la cabeza, no sé, ¿qué es harina? ¿Qué es esto? ¿Un saco de harina? Bueno, ustedes saben. Yo los voy a poner aquí, así, aquí están de pie, y estos los voy a poner así. Vale, vamos a abrir unos cuantos sobrecitos, me imagino más o menos la misma cantidad que la otra vez, o uno más, uno menos, por ahí. No se trata mucho de cuántos, sino abrir y punto. Así pueden observarlos bien. Como bien les dije, la cantidad no hace a la felicidad. Bueno, ¿no hablo? Perdón, perdón por hablar. Es que no puedo. ¡Ay, qué lindo! Me gusta este. ¿Qué es? ¿Qué chiquitito? ¡Muy chiquitito! ¡Miren qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Qué chiquitito qué? ¿Qué es esto? ¿Un tarnino de vinagre? ¿De aceite? ¿Qué es? No sé qué es. Bueno, ustedes sabrán. Yo aquí estoy para mostrárselos y que vean cómo son o dejan de ser. Vale, yo lo voy a poner ahí. Lo puse separado, del rosa en rosa, para poder hacer una variedad del color, para que no estén los mismos colores todos juntos. Vamos con otro Shockings. Y después, a ver si les digo mi favorito, que el otro día no les dije cuál era mi favorito. Sí que la colección es maravillosa, es muy linda, pero no les dije cuál era mi favorito. Así que vamos a ver hoy si les digo mi favorito. Muchos dirán, a mí no les interesa. A mí sí me interesa decírselo, porque hay pipis que les gusta, que les diga cuáles me gustan a mí, o cuáles no me gustan a mí. Vale, vamos con este que está acá. Color celeste, la cajita. Y este es el Shockings que nos tocó. Que no sé qué es. Tengo muy poca imaginación yo para esto, sinceramente. Ahí está. Y si no me equivoco es uno de los que sale en portada. A ver, vamos a agarrar, vamos a poner este acá. Y vamos a agarrar el papelito. Ese, por casualidad, ¿no es este? Ese es, ¿no es cierto? ¿A qué sí? Este que está acá. No está igual por los colores. Ven que este es un arcoiris. Y acá el arcoiris tiene la forma, pero no está el color. Vale, a ver si me toca el huevito o la magdalena, o la patata, o el limón. ¡Ay, que me toquen todos! Es que está guapísimo, en serio. Vamos a poner este así. Así después los mostramos todos. ¡Qué chiquititos que son! Son muy chiquititos. Vamos con otro. Aparte las colecciones de estos son cientos y cientos y cientos y cientos de Shockings. Cientos de Shockings. Pero son muy bonitos. A ver, abrimos ahí, como siempre, con su bolsita, la cajita. Este colorcito muy guapo, este verde agua fuertecillo. Y vamos a abrir con la tijerita. Tengan mucho cuidado cuando manipulen este tipo de cosas. La tijera o un cúter, ¿sí? Traten de hacerlo con muchísimo cuidado. ¡Uy, qué es esto! Esto me suena a que es algo de patata brava, algo picante o algo por el estilo. Diganme ustedes, ¿qué es esto? Ahí está. Lo vamos a poner aquí. Son muy, muy simpáticos. Ya lo dije varias veces. Es que son todos lindos porque tienen esa forma los ojos, ¿no? Como que les da mucha vida. Hay otras cosas, de repente, el otro día hice un unboxing de las hadas, ¿no? Unas hadas de las estrellas, no sé qué cosa. Y sinceramente las hadas eran, para mí daban miedo. Para mí daban miedo. Que no me gustaban. Los ojos, el formato de los ojos que tenían, medio viscolabi, es que no me gustaban. No me gustaban. Daban una sensación fea. Estos tienen los ojos, el formato que le dan a los ojos fuera parte del formato en sí del muñequito. El formato de los ojos es muy agradable, ¿no? Muy simpático. ¿Ven lo que les digo? Miren esos ojitos. Ahí hace, la cámara hace foco. ¿Ven los ojitos que tiene este? Este creo que me tocó ya, ¿o no? No. No. ¿Sí o no? No, no. Me tocó uno parecido. Es que hay algunos que se parecen muchísimo. Pero no, no me tocó. Este no me tocó. Vamos a poner aquí. Venga, allá hay otro que tiene el cuerpito parecido, pero no, no. Después del contenido no es exactamente el mismo. Nada queda aquí. Vamos con otro por aquí. Saludos para todos los pipis del mundo. Y abrimos este. Y creo que este ya va a ser el último o uno más. Este y uno más. ¿Vale? Lo vamos a poner así. Y vamos a abrir este. ¿Qué es esto? ¡Ay, un limoncito! ¡Ay, qué lindo! Me gusta mucho el limoncito. ¡Ay, qué lindo! ¡Es guapísimo! Miren qué lindo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Aparte queda alucinado lo bien hecho que está. ¡Qué guapos! ¡Qué guapos! Ahora, lo que estuve viendo de que todos traen esta pegatina, ¿no? Que es esto para escanearlo con el móvil y demás. Pero lo que no sé si realmente se podrá escanear. Yo pensé que, al verlo acá, pensé que eran de broma. Pero veo que son diferentes dibujitos, ¿no? Que era un complemento. Pero no sé si esto no se podrá escanear o no. Después lo voy a averiguar y lo pondré por escrito. Si no... Si me acuerdo. Porque después se me va la olla con los adrenalin. Con este otro. Actualizaciones del otro. No me da tiempo, sinceramente. Pero esto debe tener algún tipo de juego o algo, ¿no? Para escanearlo. Yo creo que sí, ¿eh? Si no, investiguen... Sí, acá está, chicos. Aquí está. Miren, miren, miren. Claro. Acá está. Colecciónalos, margaros y guárdalos. Perfecto. Muy bien. Y acá ponen de que, bueno, la tablet tiene un lector. Exacto. Era lógico. Descárgate la aplicación. Y bueno, es como les digo. Ustedes esto lo pasan por la tablet o el móvil. Entonces se escanea. Es como ir al supermercado, ¿no? ¿De eso se trata? ¿A qué sí? Ustedes dirán, sí, pero si eso lo sabemos todos. Bueno. Yo, sinceramente, no lo sabía. He visto estos muñequitos cientos de veces. Los hemos tenido en otras ocasiones. No he hecho un boxing. Porque, bueno, en esa época nací un boxing. Pero no sabía el tema este del escaneado y demás. ¿Sí? Así que, bueno, algo, algo más con lo que se puede jugar con estos muñequitos. Vamos a ir con el último. Lo dejamos hasta aquí. Y a ver si hacemos otro día otro unboxing. Y completaríamos ya creo que la caja entera sería. Porque haciéndolo en dos o tres partes ya creo que la caja entera. ¿Sí? No sé si me quedan siete o ocho sobres por abrir. Así que, a ver este qué es. ¡Ah! ¡Qué guapo! A ver, yo acá tengo una duda a simple vista. ¿Esto es lejía o leche? Porque este formato es muy yankee, ¿no? Muy norteamericano. No americano. Muy norteamericano. Puede ser que sea un bidón de leche, ¿no? Así, un bidón de esos, ¿qué? Que se coge así. Sí, porque a ellos les gusta todo así. ¡Diez litros! Cuando estuve ahí en New York. ¿No? Con la pipirula. Era todo exagerado. ¡Venga, venga! Tanta leche no toman, hijo. Pues si toman tanta leche, deben ir al baño. Bueno, no hablemos de eso. Porque esto es comida. ¿Vale? Lo ponemos acá y vamos a hacer un paneo general de los jobbing que tenemos aquí. A ver. Esos son los que nos tocaron el otro día en nuestro primer unboxing. Y estos son los que nos tocaron en nuestro segundo unboxing, que sería el de hoy. ¿Vale? Los voy pasando ahí. Ahí está. El limón. El limón se lleva para mí todos los premios. Este es el que más me gusta. Es fantástico. No, es que el limón es alucinante. Es alucinante. Es el que más me gusta. No sé ustedes qué opinan. Opinen ustedes cuál es el que más les gusta. Son todos muy lindos. Cuidado, ¿eh? Pero hay algunos que se parecen mucho entre sí y pierden un poquito de gracia. El limón es que me gusta muchísimo. Igual que este. Que me imagino que es un... ¿Cómo se llama esto? Una horma de pan. ¿No? Así tipo lactal. ¿Eh? Me encanta ese también. Me gustan sus ojitos. Otro que me gusta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Era el de los fideitos. Ese que lo pasa es muy chiquitito. Están todos muy lindos. Pero el limón. El limón. El limón. El number one. Este también está. Pero este me gustó. Bueno. Ustedes dejen sus opiniones. A ver cuál les gusta más. Cuenten si los tienen. Onde los tienen. Y nos vamos hablando. Así que Pipirulis. Hasta aquí llegó el unboxing pipirulesco de los Jokings. Muchos saludos. Diviértanse. Sean felices. Y nos vemos en otro unboxing. Bye bye chicos. Bye bye.